Hola soy Echela Cosedora y hoy haremos un diseño inspirado en un diseño que hizo Sona Ilicious así que ustedes y yo vamos al taller A mi ella me parece genial, me encantan todos sus diseños y por eso quise hacer una recreación de uno de ellos y además es una aplicación a una de las técnicas que ya habíamos visto en mi canal y es el dry brush si no conoces esta técnica te invito a ver, te dejo un link para que vayas a conocer esta técnica los colores que ya he escogido son el blanco, el naranja, un coral y un nude ahora vamos a usar también un foil dorado que es muy delgaditico, es súper fácil de usar porque bueno no necesitas que sea completamente recto, la idea es que sea un poco retacitos y pedacitos no importa los tamaños también, pero bueno en el caso de manipularlo no es tan fácil debes usar unas pinzitas y bueno, paciencia sobre las uñas que tienen los brochazos vamos a poner varios trocitos pequeñitos este tipo de foil lo consiguen en tiendas especializadas de uñas yo no lo tengo, yo realmente lo compré en Chromantic pero si no tienes uno cerca seguro donde vendan elementos para decoración de uñas vas a encontrarlo ahora en el índice simplemente estoy poniendo varios recorticos pequeños o más grandecitos por último con pegante de uñas vamos a poner algunos de los apliques en este caso obviamente escogí dorado ella en su diseño original lo tiene plateado pero a mí me parece que se ve mucho más lindo en dorado y aquí está el diseño realmente súper sencillo, un poco abstracto y diferente pero bueno, tenemos que probar de todo así que espero les haya gustado muchísimo aquí está el resultado, déjenme en los comentarios si les gusta ver recreaciones de otras artistas no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video también ver el video anterior y seguirme en todas las redes sociales les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video, chao